Con orgullo, el maestro Andrés del Turco Gil se refiere a su hijo musical, Juan Bautista Escalona, el niño que personifica a Diomedes Díaz en la telenovela en la que RCN relata la vida del artista Guajiro. Un niño que el papel que está haciendo en la novela no está inventando nada, no está fingiendo nada, ese es Juan Bautista. A veces va caminando en las calles conmigo y de pronto me dice, maestro ven acá, deme 500 pesos, deme mil pesos o dos mil pesos y se devuelve a darle a un limonero, una limonera que vio que dejamos ahí en un pretil. El pequeño Juan también habla con cariño de su maestro, del hombre que lo sacó de las calles de Valledupar, le tendió la mano, creyó en su talento vocal y le ha brindado apoyo y cariño en estos últimos años. Él es mi papá, mi amigo, mi confidente, ya se me olvidó, mi cómplice, de todo, él es mi papá, todo. El hoy protagonista era un niño que vivía en la extrema pobreza, sobre la margen derecha del río Guatapurí. Se ganaba la vida cantando en los semáforos, recogiendo monedas para ayudar a su familia. Fue en ese momento cuando llamó la atención de un amigo del turco y lo llevó para que lo conociera. Juan Bautista lo conocí siendo un gamincito en Valledupar, él cantaba por las calles, por Cinco Esquinas, la calle del Cesar, como dice la canción, para que le dieran su propinita, fíjate, para ayudar a su mamá. Son aproximadamente 12 los niños de la academia que participan de la telenovela, algunos con papeles secundarios, otros hacen pequeñas apariciones, pero sin duda es un orgullo estar en cada capítulo. Yo hago parte del concurso del Festival del Fique, este festival es muy importante porque ahí está donde sale Juancho Arroy por primera vez, Dios me encanta porque su grupo se reconoce en la junta bastante, y varios de la escuela como mi amigo Sebastián Sepúlveda, que fue el rey infantil este año. Para mí es un gran orgullo, honor, de verdad, me haber aportado para que estos niños tan talentosos, que es un regalo de Dios más bien, que hoy estén dando esa alegría y muestra de su talento. Lo más importante, asegura el maestro, es que en el país conocerán el talento natural de los niños de la región, y la serie despertará el amor en las nuevas generaciones por el cantante del pueblo, Diomedes Díaz Maestri.